Bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es jueves, 29 de noviembre. Comenzamos hablando de la reunión que la alcaldesa de Manilva ha mantenido con el concejal de Parques y Jardines para la mejora de la imagen de las rotondas y de la zona del Polideportivo de Sabinillas. Antonia Muñoz, alcaldesa de Manilva, ha mantenido una reunión con el concejal de Parques y Jardines, Antonio Parra, con el objetivo de acometer actuaciones en el municipio para mejorar su imagen. Uno de los planes acordados será el embellecimiento de las rotondas de la localidad que sean de competencia municipal desde la cantera al pueblo mexicano. Por ejemplo, será precisamente la rotonda ubicada en la parte norte de Manilva, dirección autopista, la que contará en breve con un tonel de vino y un racimo de uvas de hierro forjado de dimensiones notables. Esta ejecución cuenta con tradicionales adornos y característicos productos como el vino y la uva. Otra de las rotondas que se verán beneficiadas por las actuaciones municipales será la situada frente al Instituto de Enseñanza Secundaria Las Viñas. En este caso, según explicaba Parra, quedará adornada con un olivo y palomas, también de hierro forjado, simulando el símbolo de la paz. Para completar este motivo se colocarán en diferentes idiomas la palabra paz. En estas actuaciones previstas por el Ayuntamiento también se va a condicionar la zona entre el Complejo Deportivo de Sabinillas y la Nacional 340. En concreto se va a colocar un talud de césped artificial con diferentes plantas y un dibujo realizado con chinos blancos. En definitiva, según manifestaba la primera Edil Manilveña, partidas destinadas a mejorar la imagen del municipio, hacer que las rotondas y distintas zonas del término tengan a nivel visual un impacto agradable para el vecino y el visitante. Llega la Navidad y las compras se disparan, pero la mejor manera de hacerlo este año es apoyando los negocios locales. Por este motivo, desde la Delegación de Comercio se ha puesto en marcha la campaña En Navidad Regálate Manilva. El objetivo de esta campaña es incentivar a las personas que hagan sus compras en las tiendas locales. Diego Díaz, Edil de Comercio y Consumo, ha informado de la campaña En Navidad Regálate Manilva, que ha preparado la delegación que dirige. Con esta proposición se pretende, según Díaz, fomentar las compras en los comercios locales y que los gastos que se suelen hacer en esta época tan tradicional y arraigada en el municipio redunde en la economía del pueblo. Dicha campaña comenzará el 3 de diciembre y se prolongará hasta el 2 de enero, siendo la fecha del sorteo un día después de su finalización. Solo podrán participar en este programa los comercios locales minoristas del término municipal de Manilva. Podrá participar cualquier persona mayor de edad, no pudiendo hacerlo a los propietarios y empleados de un establecimiento con sus propias participaciones. La inscripción deberá hacerla un representante del establecimiento Las Dependencias de la Delegación de Comercio, cita en calle Miguel del Ibe sin número, edificio de usos múltiples de Sabinillas. También podrá hacerla por teléfono al número 952-89-3507. Los establecimientos harán entrega a sus clientes de una participación por compras superiores a 10 euros. El premio consiste en un vale descuento de 15 euros al portador de la papeleta ganadora. El total del importe del premio se tendrá que gastar en el mismo establecimiento en el que ha sido entregado el boleto premiado. La entrega del premio se hará en la fecha acordada por la Delegación de Comercio y el ganador del premio, con un plazo máximo de 15 días después del sorteo. Precisamente otro de los reclamos para estas fechas es el tradicional concurso de escaparates. Una iniciativa puesta en marcha por la Delegación de Comercio. Según informaba el concejal delegado Diego Díaz, podrán participar en este concurso todos los establecimientos abiertos al público, sin limitación de número o espacio, sin distinción alguna por razón de su actividad o titular. Los escaparates deberán permanecer decorados con motivos navideños durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre y el 6 de enero próximos. Los premios para los ganadores consisten en 300 euros para el ganador, 200 euros para el segundo y un tercer premio de 100 euros. Los comercios que estén interesados en participar en este concurso pueden inscribirse en la Delegación de Comercio. El citado Edil anima a todos los comerciantes a participar en este concurso, no solo para optar al premio, sino para dar al municipio un contexto navideño. El pasado 25 de noviembre se celebró el Día de la Violencia de Género. Cada vez son más las iniciativas que surgen para luchar contra esta lacra social. La comunidad educativa colabora con esta causa y cada año se realiza el calendario anual de Educación contra la Violencia de Género. Un calendario en el que este año habrá una fotografía realizada en el Instituto Las Viñas de Manilva. El Instituto de Educación Secundaria Las Viñas de la localidad ha resultado ganador para formar parte con una fotografía en el Calendario Anual de Educación contra la Violencia de Género a nivel provincial, según informan desde la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Manilva. Así, gracias al trabajo realizado por el profesor del citado Centro Educativo Alejandro Piñero, se ha seleccionado una imagen presentada por este instituto para el cartel, en la que se puede ver a un grupo de jóvenes estudiantes del centro con sus manos agrupadas y se puede leer la frase «No más maltrato». Según informa la Concejal Delegada de Educación y Cultura, Eva Galindo, son muchas las actividades en las que participan los distintos centros educativos de la localidad, si bien en esta ocasión ha sido el Instituto Las Viñas el seleccionado para que la fotografía presentada forme parte del calendario. La concejal ha querido transmitir su enhorabuena al Instituto Las Viñas de la localidad y al profesor creador del trabajo, por haber resultado elegido en este proyecto cultural que a nivel educativo supone un gran valor para los jóvenes del municipio. Café Bar Quirós En Avenida España, local 12 frente a Correos, en Sabinillas Les ofrecemos desayunos, meriendas y almuerzos con menú del día a 8 euros Con 6 platos de primero y más de 20 de segundo Visítenos y podrá degustar nuestra especialidad en comidas caseras, tapas, montaditos y raciones Café Bar Quirós le ofrece por cada 6 desayunos o meriendas uno gratis Infórmese en nuestro establecimiento Abrimos de lunes a sábado de 6 y media de la mañana a 9 de la noche Teléfono 636-010588 Café Bar Quirós Venga a vernos y notará la diferencia Cada persona es diferente, cada una con su propio estilo, gustos y fantasías Y para todas ellas, Muebles Gavira de Casares Costa tiene una respuesta adecuada Porque nuestra tienda no es solo una tienda de muebles, es un lugar donde todo es posible Un lugar donde usted solo tendrá que relajarse y contemplar cómo hacemos de su casa un hogar de ensueño Muebles Gavira en Casares Costa con 5.000 metros cuadrados de exposición y con una experiencia Desde el año 1955 es sin duda la tienda líder del sector del mueble y electrodomésticos Te ofrecemos proyectos de decoración personalizados o paquetes exclusivos Grandes descuentos y puede pagar en 12 meses sin intereses y siempre con los mejores precios Nuestras tiendas están en Casares Costa, Sabinillas y Soto Grande Teléfono 902-211111 o entra en mueblesgavira.es Hoy en Deportes les recordamos que continúa abierto el plazo de inscripción Para participar en la séptima edición de la Liga de Padel Hostal Cafetería Ocaña de Manilva Mañana viernes 30 de noviembre finaliza el plazo de inscripción Para poder participar en la Liga de Padel Hostal Cafetería Ocaña de Manilva La competición que este año alcanza su séptima edición dará comienzo a principios del mes de diciembre Y el formato de la misma será similar al de temporadas anteriores Es decir, todos contra todos Las categorías son masculina A y B, femenina única y mixta A y B El precio de la inscripción es de 20 euros por persona más 20 euros de fianza Que serán devueltos siempre que se hayan disputado todos los partidos Habrá premios para el primer y segundo clasificado de cada categoría Que consistirán en cheques regalos a canjear en la tienda Área Padel de Estepona Para más información o para realizar las inscripciones Pueden dirigirse a la oficina ubicada en el campo de fútbol O bien llamar a Fran Ocaña al teléfono 658-776-999 La Liga de Padel ha sido organizada por Hostal Cafetería Ocaña La Escuela de Padel Las Viñas Y cuenta con la colaboración de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Manilva Y hasta aquí nuestro repaso por la actualidad informativa de nuestro municipio Recuerden que pueden seguir informados en la página www.rtvmanilva.com Gracias por su atención y hasta mañana www.rtvmanilva.com www.rtvmanilva.com